de los niños. Hablemos de educación en el país, cientos de niños menores de cinco años atendidos por los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar avanzan en su regreso a la formación inicial bajo el modelo de alternancia. Tras varios meses en los que reinó el silencio en los centros de desarrollo, hogares infantiles y comunitarios colombianos, la risa, el llanto, la alegría y las travesuras de los niños se tomaron poco a poco los espacios, pero esta vez bajo el modelo de alternancia. Hasta el momento ya estamos atendiendo en alternancia a más de 600 niños y niñas de cero a cinco años. Esto implica la atención en 29 departamentos del país. Más de 176 unidades de servicio regresaron a las actividades presenciales en 16 departamentos del país, entre ellos Antioquia. Es abrir y garantizar esa atención fundamental para el desarrollo cognitivo, motor, socioemocional y claramente para la reactivación económica, porque sabemos y entendemos que una de las problemáticas más grandes ha sido la pérdida de empleo, sobre todo de la mujer colombiana. La directora recordó que las madres, padres comunitarios y agentes educativos del instituto se encuentran en la etapa 3 de la primera fase de vacunación contra el COVID-19. organización contra el COVID-19. Y a la vez, las